¡Escuchamos a los entrenadores! ¿Qué decían? Previo a este choque, por supuesto, previo a este partido, el turco Asap, que ganó el primer partido de Libertadores, ni más ni menos que al Inter de Porto Alegre en La Paz, hoy busca un buen resultado de visita también. Escuchémoslo. Bueno, creo que venimos con la mentalidad de sumar. Creo que hay algo muy a favor que tiene que ir de la mano del resultado después, que es el buen juego. Estamos jugando muy bien. Y creo que de esa manera estaríamos más cerca de sumar. Hay que ser inteligentes. El equipo que salga, los 11 que salgan, los responsables, van a tener que dar el máximo. Y creo que trabajamos muy bien pensando en todos los recaudos que tenemos que tomar para enfrentar semejante rival y más de visitante, con toda la historia que atrae. Venimos a sumar desde a tres. El equipo está bien. Hemos visto que el rival tiene algunas falencias. Vamos a tratar de explotarla para beneficio nuestro. Y bueno, el equipo que pongamos va a tratar de hacer eso. Se dio la casualidad que estamos repitiendo un sistema, llamarlo madre, desde el inicio, pero eso no tiene nada que ver con mi idea, sino que la idea va en otro lado, en que los intérpretes que pongamos traten de buscar siempre la alternativa de ganar los partidos.